Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo voy a resolver desde el pirámide 2x2 hasta el 4x4. Empecemos. Ya, vamos a comenzar con el 2x2. Este es el 2x2, que esa es su forma de desarmarse. Pero se resuelve exactamente igual que esto, con los mismos movimientos, solo que puede complicar un poco que pierda su forma cuando uno lo desarma. Eso complica un poco y confunde, pero lo demás es fácil. Si ya sabe resolver esto, el cubo ruido 2x2. Ya, comencemos. Y ya está el 2x2. Ahora le toca el 3x3. Y ya está el 2x3. 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 y ya está el 3x3 vamos por este, el 4x4, el más complicado y ya está el 4x4, el más complicado y ya están las 3, resueltas 2x2 3x3 y 4x4 obviamente esta es la más difícil pero en el fondo tiene la misma técnica que esta solo que con un nivel más pero esta tiene la técnica de este cubo puede parecer complicada la 2x2 por perder su forma pero no lo es, es súper fácil para una persona que ya tiene experiencia ya están los 3 resueltos si se fijan ahora tengo que responder unas preguntas que me hicieron la primera pregunta Antonio Valdivia C dice ¿tienes cubos que te den flojera resolver con frecuencia? a veces sí y a veces no me daría flojera resolver toda mi colección de cubos Rubik se la desarmó toda pero ya lo he hecho pero me demoro como atrever en resolverla por eso a veces se da como lata pero si es muy grande a veces se da un poco de lata pero no siempre no siempre da flojera a veces da flojera y otras veces no sí y no esa es la respuesta siguiente Rolando Azulit Urrieta hizo 2 preguntas comencemos con la primera ¿prefieres mirror o ghost pude? me gusta más el mirror este es un ghost prefiero más el mirror esa es la respuesta la siguiente ¿hasta qué cubo n por n te gustaría tener? los grandes son buenos para hacer patrones geniales me gustaría infinitamente este es más grande que tengo el 9 por 9 sí se pueden hacer unos patrones muy lindos con los cubos mientras más grandes sean ¿me gustaría tener cubos más grandes que el 9 por 9? sí absolutamente pero quién sabe hasta qué tamaño existan hasta qué número hay unos de 17 por 17 y este es 9 por 9 hay unos más grandes patrones como estos se podrían hacer con un cubo impar como este le pones así lo vas moviendo para cualquier lado tampoco este patrón por ejemplo son muy lindos con un cubo más grande imagínense lo bonito que se vería este patrón con un cubo impar un cubo impar que tenga un centro en el medio porque los pares tienen 4 centros en el medio la siguiente pregunta y dos personas hicieron la misma pregunta así que a responderla ¿cuántos cubos tienes en tu colección? ya son como 48 cubos en total en la colección y esas fueron todas las preguntas bueno este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si así tienen que dar un buen like no olviden suscribirse y activar esa campanita de notificaciones también tienen que compartir este video y seguirme en mi Instagram nos vemos en el siguiente video adiós chau